Le pregunto a Alanda, una vez que se apura la Fanta, casi casi de un trago. Sí señor, mereció trago después de este calor, ¿eh? Uf, ha sido un día de mucho, mucho calor y ha hecho daño. Ha hecho daño porque después de una jornada de descanso siempre pasan estas cosas. El masaje a Quintana, ¿qué tal te has sentado del vídeo que hemos visto? Bien, bien, creo que lo he dejado. Creo que lo he dejado bien, contento. Una manera de hacer paces entre todos y que haya tranquilidad, ¿no? Los días antes de estas grandes jornadas de Alpes, aunque este calor seguramente al final pesa en el cuerpo. Sí, esto pasa factura, ¿no? El cuerpo no recupera igual, se sufre un poquito más de lo normal y, bueno, aunque parezcan etapas fáciles, pues siempre hay un poco de tensión y ya te digo que el calor este no es el fresco de otros días. ¿Cuántos botes te has podido...? ¿Hoy se han crecido a la casa? Sí, había un pueblo ahí un poco peligroso y, bueno, pues una pena, ¿no? No es bonito que se vayan rivales así para casa. ¿Cuántos botes te has podido beber hoy de agua, Miquel? No sé, ¿quince? Quince, muchos, ¿no? Ahí los compañeros han hecho un buen trabajo subiendo agua cada dos por tres. Lo decía, lo del vídeo, ¿era necesario, crees? Bueno, para nosotros no. Nosotros desde el primer día tenemos buena convivencia, pero bueno, un poco de cara al exterior para calmar, ¿no? Un poco por los ánimos de crítica, pues yo creo que espero que haya servido de algo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!